Chicos, este sábado a la 1 pm tenemos una cita con Lima Gastronómica. Hemos venido a ver cómo se preparan los anticuchos. Hemos venido a un restaurante que une el amor por dos pasiones. La primera, la selección que fue al Mundial de Rusia 2018. Y la segunda pasión es la gastronomía peruana. Hemos venido al R18. Así que este sábado a la 1 no se lo pueden perder. Tienen una cita programada con Lima Gastronómica y conmigo. Así que nos vemos. ¡Gracias!